Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en un nuevo video de Roblox, estamos otra vez en Jailbreak Hay un pequeño problema de que en el servidor VIP, que por cierto va a estar en la descripción Se metió a una tipa llamada Natalia MAHG, que es noob, en verdad es muy noob, miren el dinero que tiene Y se mete a servidores privados a ganar dinero, o sea, por favor Y lo peor es que se mete poli, o sea, digo a ganar dinero y meterse de poli, eso no tiene nada de sentido Pero, por cierto, una cosa, como ven el dinero que tengo es 354 mil y yo quiero llegar a los 500 mil Así que les pido que toda la gente que me pueda donar cajas, me ayudaría mucho Ya sean cajas grises, cajas de lo que quieran, me ayudaría mucho chicos Y, ¿qué vamos a hacer en el video de hoy? Pues va a ser algo muy interesante Ya que vamos a hacer todas las rampas de Jailbreak Ok chicos, tal vez hay bastantes rampas por hacer Pero como me tengo un Lamborghini con el motor al 5 y también tengo bastante combustible Bastante rocket fuel, mejor dicho, así para que lo entiendan Y vamos a poder hacer bastantes rampas Si es que la Natalia esta nos deja Bueno, antes que seguir, la primera rampa va a ser la de prisión Y un saludito para Nico, Nico8345 y Guto que siempre está casi en todos mis videos Vamos a hacer la rampa de la prisión que esta está bastante épica No, no salió fake Miren la cara que pone Nico, está triste Vamos a darle una buena rampa, permiso Guto, permiso Vamos, permiso, permiso, está peleando con Natalia Vamos, perfecto, vamos a hacerlo con todos nosotros Ahora si activa, madre, pero es que que tiene esa rampa con nosotros Si de repente preguntan, ¿por qué después de esta rampa no tienes rocket fuel Y todos los intentos de salir a un fail? Bueno, ya saben por qué Bueno, ya, ahora si, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vamos Que épico chicos Vamos, nos salió la rampa y nos escapamos así de prisión Todo épico chicos Bien, vamos a venir por aquí chicos Vamos, vamos, con todo Que no nos salga fake Hay una por aquí ¡No! Bueno chicos, ya vamos a venir por aquí sin que Guto nos estrelle Que casi volvió a pasar, que casi volvió a pasar Que casi volvió a pasar Vamos a hacer esta, ¡no! Tranquila, esta vez no va a salir mal chicos ¡Quítate! Vamos, vamos, por aquí, por aquí Tereza no ha agarrado mucho impulso Pero me vale, me vale, me vale, me vale ¡Vamos! ¿Cómo me baja el rocket fuel? Ya, no me lo puedo gastar todo, ¿eh chicos? Pero ha sido una rampa bastante épica Vamos con todo chicos A la rampa que está aquí al frente Vamos, vamos Con cuidado, no estrellarnos con nada Claro Claro, pero es que Si ya tenía que venir esta policía ¡Vamos! ¡No! Bien chicos, ahora sí, ahora sí Háganme caso No puede ser que seamos tan Tan tontos como A ver, desde aquí, desde aquí Ahora sí que no podemos fallar Vamos ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Woohoo! Otra rampa buena que no puede faltar Nico no está porque lo he dejado por allá tirado Que se ha bajado Un momento, yo lo he dejado tirado Otra que me gusta mucho es esta de aquí ¡No puede ser! Pero es que Esa es una que me gusta mucho Vamos No puede salir mal Imposible que salga mal Perfecto Aquí no necesitamos mucho turbo Yo creo que sin turbo llegamos y todo Bueno, ya vamos a venir por la rampa que está aquí mismo Vamos, vamos Esta es otra Cuidado, cuidado, cuidado Esta de aquí ¡Vamos! Con turbo y todo Que llegamos a un edificio Uy, creí que había un edificio aquí ¡No! ¡No! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡A la buena! Ah, mira, por aquí al menos hay una subida Ah, perfecto Vamos a otra, chicos Vamos a otra, vamos a otra Vamos a otra que está aquí Vamos a otra, vamos a otra No, que me he ido, que me he ido ¡Vamos con turbo! ¡Yupi! Llegamos hasta la cima, eh ¿Sí? Que llegamos y me he pasado Bueno, me he pasado Pero llegábamos, eh Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Dale like Y hasta la próxima Adiós